El secretario de Defensa de Estados Unidos afirmó que ya están en marcha los preparativos para aislar al feudo del Grupo Estado Islámico en Siria, la ciudad de Raqqa, capital de la provincia homónima. Un anuncio que se formula al cierre de una reunión en París de representantes de la coalición internacional yihadista encabezada por Washington. De hecho, ya hemos comenzado a sentar las bases con nuestros socios para iniciar el aislamiento de Raqqa. La operación toma forma simultáneamente a la ofensiva en curso sobre la localidad de Mosul, en el vecino Irak. En Siria, una coalición árabo-kurda respaldada por Estados Unidos ya conquistó Manbij en agosto y rebeldes apoyados por Turquía retomaron Daviq el mes pasado.